Queremos que el de hoy sea desobrado de ustedes esta versión especial con la dirección del Maestro Ángel Irujo Yo soy el que canté Y han venido a escuchar lo mejor de un bebé con Dios a ustedes voy a brincar Y sigo mi vida con risa sin pena con ratos amargos y con cosas buenas primero para divertirse y para lograr la puerta no hay tiempo para distezas Vamos a cantar que comienza que le merece, le merece que para siempre me atañe mucha gente que conecta Oye hermano mi canción voy a brincar ¡Ey! ¡Dince! ¡Ajá! ¡Dimigo! ¡Dimigo! Soy jerélico y me jodan fregones ¿Canzo las voces? ¡Ajá! ¡Ay! ¡Dimigo! 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 ¡Gracias! 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 Mi melones, mi melones, soñan los incógnitos de otra vez especiales. Escucha, mi melones, mi melones, mi melones, mi melones. ¡Ay, canta, si quiere canta, cabella, si quiere aliviar, mamá! ¡Oy, melones, mi 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 melones. ¡Ay, canta, si quiere canta, cabella, 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 si ¡Aplausos por favor!